No se pide a los capas raros del carácter. El Pilato le pido a Jesús a Jesús el Espíritu de la cruz. El Espíritu de la cruz. El Espíritu de Jesús le pido a Jesús, y que Jesús le pido a Jesús el Espíritu de la cruz por el maní en el paraíso del símbolo. El que se pido a Jesús y las cruz. El que se pido a Jesús el Espíritu de la cruz. Se de cada lado. Jesús, uno ya está escuchando. Pilatos, Tatita, y Gamaquital, y Liti, se está escuchando y para la cruz. Y es que esto vaya. Jesús de Nazaret, y rey judíosme. Con que clavaron que Jesús y pan cruz, nazan, güeyaltepec, Jerusalén. Y no diga miad judíosme, que está tortis, que no está escuchando, y es que estoy en pan hebreo, en pan griego, y en pan latín. Y no diga, y que efésme, sacerdote, que es listo, Pilatos. Amo ese que es cuelo, y rey judíosme. Más de ese que es cuelo, en el molyá, y rey judíosme. Es Pilatos, quisto. Y es ni que es cuelo, es con Yamakawi. O a que clavaron que es a Jesús y pan cruz, nazan, güey, soldados, mismo repartir, güeyaltec, y chocholme, Jesús. Es con o que chihuahua, es o tan chochol, es como en un chochol, allá, esa salisto ya, cesan, y que es que tito ya, desde asco, o a este tan, soldados, mes, mo sepan, y lixque. Ah, o mati, xatza, y anakan, mati, rifarocan, y gamatikitakan, ay, es kikwis. Y como, chiquen, y cuy listo, y tástor, y os, kankistowa. Motata, colo, y lixque, no chochol, y wankirrifarocke, no sotan, chochol. Iskun, kichiske, soldado, y ye, jesús, y guan, y si guay, y ni, y ye, ono, y ten, cruz, kan, jesús, ono, ya, no, ono, ya, maría, y si guay, leofas, y guá, maría, maxtalena, guá, jesús, quita, y ye, y guay, na, ono, y disípulos, y es más, que choc, y le, aya, quislis, y ye, nomás, y ne, pachiquita, que motilzi, y guán, que, y no, y disípulos, chikne, que, ya, que, moye, y guán, desde, y, cuá, y, chan, y non, discípulos, que, o, me, mawes, maría, guá, no, chipano, y ni, jesús, que, mate, y ganó, y a mochi, y guay, a mochillo, que, es, y listo, quisto, no, tan, ne, chiqui, un, pa, no, ya, jarros, y, estén, tú, y, gachocobino, y guán, capachos, que, estés, y, 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 pan, chocobino, y, guán, que, piz, que, pan, se, y, y, cuá, y, 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 toka, y, sopo, y, guán, ten, wil, tis, que, y, y, quichichina, cuá, jesús, con, chocobino, quisto, mocha, noche, y, guámos, son, pilo, y, cuá, y, amigui,